¿No sería lindo que cada uno se pudiera subir su salario cada vez que quiere y hasta donde quiere? Esto sucedió en la municipalidad de Mariano Rocalonzo, porque los concejales aumentaron sus asignaciones en combustibles por más de 4 millones de guaraníes al mes. Sí, dos salarios mínimos al mes solo en combustibles. Con esto, los concejales ganan ahora más de 24 millones de guaraníes al mes, lo que significa que es un millón de guaraníes al día si tienen solamente los domingos libres. Lo llamativo es que este aumento lo hacen en uno de los peores momentos de la ciudad, con calles destrozadas, la recolección de basura que no funciona y con las plazas abandonadas. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.